¿Qué estábamos haciendo del Soundcraft? Ya ni me acuerdo ¿La golemancia? No Me quiero craftear unas Googles, Googles of Revealing ¿Vale? Así que... Ah, ya las tengo crafteadas Espera un momento, igual las tengo crafteadas ya ¿Te voy a crafteadas? No, no porque si no tendría Si no tendría la cara de gilipollas Entonces son cuatro de estos Dos zoomómetros que eran con oro y paneles de cristal Vale, vamos a pillar oro y paneles de cristal Es importante Las Googles of Revealing Es algo realmente importante ¿Vale? En el Soundcraft Porque te permite ver cosas que otros no ven ¿Vale? Anda, mira, he escaneado El mismo zoomómetro Lo he escaneado, tócate los cojones tú, bariloles Vale, vale, ya está, ya está Vamos a dejarlo, por favor Os lo pido, por favor Vale, un poquito de cuero Cuatro de cuero y brass aluminum de este Que no tengo, ¿verdad? Es el aluminio este, ¿verdad? Del Soundcraft Brass ingot, sí, alchemical brass ingot Ah, puede ser brass ingot del otro Bueno, da igual, con cinco instrumentum y iron ingots Vale WK198 Muchas gracias por suscribirte Bienvenido Vale, el tema del instrumentum No sabemos qué es lo que tiene instrumentum, ¿verdad? Algo que tenga solo instrumentum Tengo aquí Pero tengo dos Necesito five Solo los cristales, por ejemplo Los cristales tienen instrumentum Ah, instrumentum, a ver Algo que tenga solo instrumentum, por favor Pues es que estas cosas tienen mucho de todo Ah, esta boot table Solo tiene instrumentum De puta madre ¿Cuánto tiene de instrumentum? Uno Pues vamos a hacer más Vale Five Genial Con el brass Y necesito hierro Creo que tengo hierro aquí, ¿verdad? No, me lo he quitado de aquí La verdad es que Tendría que estar esto un poquito más claro Pero bueno Ah, tendría que hacerme más claro Y aquí no hay nada más No, no, no Y ha bajado Ha bajado el bi Como veis Ha bajado un poquito el bi 88.8 Así que está muy bien Vale Vamos a echar hierro Genial Vale Pues entonces Ahora vamos a poner esto Que no sé cómo era No me acuerdo del puto crafteo Y esto como no tiene para auto-craftear Pues a la mierda, ¿vale? Ah, vale Cuatro, cuatro Arriba, arriba Vale Así, así Aquí, aquí Y la gafan Tachán Esto es un babel Que yo recuerde O lo puedo unir Lo puedo unir con el casco, ¿verdad? Espérate Que yo creo que Este tiene microambil ¿No lo puedo unir con el casco? Hostia, yo creo que lo puedo unir con el casco Ahora puedo mirar en el G Siempre se me olvida Eh... Upgrade Si creo que tengo el zaumaturge este ¿No? El dark steel upgrade del revealing Es con una black Dark steel upgrade Vale Blank Date una ¿Qué tal? No, es que las botas también tienen... También tienen el microambil, ¿vale? Vale, de puta madre Vamos a activar esto Eh Ah, no, no Vale, no hace falta Ah, bueno, espérate A lo mejor sí Glitter hecho Eso es Y este upgrade que irá No sé dónde coño va Ah, si esto son las botas Ah, ¿esta no tiene el microambil? Sí, sí tiene el microambil ¿Y por qué? Ah, espera, espera Claro, perdonad, ¿eh? ¿Cómo que no es gradable? ¿Cómo? Me voy a ir al ambil directamente, tío Me voy a ir al... 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 A esto Pobre, me estoy volviendo loco Ah, ahora sí, eh Puto Eh No sé por qué me detectaba las botas Vale, pues ya tenemos las googles of revealing En el... En el... En el... Ahora debería... Ahora debería haber cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no veo? Nightvision Ah, no, posible upgrades Vale, espera, espera Y revealing Ah, vale No, no, ya está, no Ya está, ya está, ya está Ya está, ¿no? Hidratación A ver, voy a tirar algo aquí No Tendrá a lo mejor una tecla A ver Opciones, controles Igual tiene una tecla, eh Eh... Eh... A ver, enderío Darksteel Inventor y no Creative, multiplayer, misceláneo Darknull Hay dos wireless Darksteel armor, aquí está Google's of revealing E-kili-kwi, e-kili-kwi, e-kili-kwi Z No Ya estamos V B N M J K H G G A ver, su conflict Madre mía con la G y cosas, tú Settings menu Ah, no, claro Que la G no, no puedo Bueno, a lo mejor sí que me deja A ver G No, deluxe no Que tengo solo uno Muchas gracias De nomoloco Gracias No G, no No, no, no No me deja, no me deja A ver, opciones Controles Eh... Mírame, conflictos Vale, en vez de G Pues yo que sé A ver, la Z Me cago en la puta Por favor, muéstrame los conflictos Eso es Con la Z Uy Aquí, cosas Vale Waypoints Esta fuera Esto con la H Y esto con la H Muchas gracias Este... Hawker Gracias Vale, Googles En Ablet Muy bien Vale, vamos a poner más Estos otros 100 Porque parece que no son suficientes Ahora Ahora sí Ya tenemos la Googles O Revelling Maravilla de la naturaleza Muy bien Vale, pues esto ya está hecho Vale, así que vamos a seguir avanzando un poquito con el Soundcraft Voy a ir viendo porque hay cosas que quiero hacer Por ejemplo, aquí en el Canal de Metalurgia El Thaumyune Ingoth Hay que hacer el Thaumyune que es con Praecantatio y Terra 5 y 5 Muy bien Así que vamos a ver Praecantatio Podemos ver que tiene Praecantatio Algo que tenga solo Praecantatio, por favor Ah, mira, este El Thaumyune Stone of Travel Tiene Terra y Praecantatio Directamente Y esta igual La Barrier Stone también Pero acá, me gustaría algo que tenga solo Eh... Bueno, pues podríamos craftear eso La verdad El Travel o el otro Qué pesados que están, eh Las verrugas del Nether A ver, dónde están las... Eh... ¿Cómo se llaman las verrugas del Nether? Ahora me lo dices en... Eh... Me lo dices con... Con esto Se llama Nether Ah, eso, Netherward No No tiene Praecantatio No, no Tiene las... Las piedrecitas Pabin Stone of Travel Es con... Eh... Son arcanes Stonebricks O sea que Esto es fácil realmente Muy fácil de hacer, eh ¿Ves? Esto tiene Terra y tal Son 4 Vale, igual con 8 es suficiente Igual con 8 es suficiente, ¿no? Observación Teoría Vale Eh... No, 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 no No, no, no El Zaumium, eso es 5 y 5 Hierro Y lo otro Vale 1, 2, 3, 4, 5 Hop ¡Bien! El Stone of Travel Creo que te permite ir más rápido Si no me equivoco Ah, hay que hacer una... Una teoría de alquimia Es verdad, es verdad Es verdad, os acordáis Que estamos con la teoría de alquimia Vamos a hacer un Activator Track Vaya Esto es con aceite creosótico ¿En serio? Hijo de puta ¿Really? Le den por culo, tío No, no Es que creo que es más fácil lo otro Creo que es más fácil esto El Praemunio Y Blaze Rod Vale, Praemunio ¿Qué lleva Praemunio? No tengo No tengo Pero bueno, no pasa nada Esto son armaduras, ¿no? Por ejemplo A ver qué trae Praemunio Solo Praemunio, ¿vale? ¡Aaah! Los Witch Hat que los estoy tirando Para eso valían, eh Pues esto también También obsidianas No sé qué Madre mía, los aviones ¡Hoy va! Muchas gracias, Max Force Gracias por los 200 bits Eh... A ver, estoy buscando cosas Que solo lleven el Praemunio este Los huevos A ver, que me hago rápido Un de estos de brujas Y ya está Pero... 19 ¡Oh, la puta! Ah, estos 4 Son cosas de estas, ¿vale? El gorro de bruja, ¿verdad? Pero como soy un Mamer Pues es lo que hay Es que no puede ser, tío No hay otra manera, ¿verdad? Necesito 10, además, eh Necesito 10 El cuero También tiene bestia de este Bueno, puedo echar 2 de cuero Vamos a echar 2 de cuero, ¿vale? Hostia, ¿cómo hago yo un vial de estos? No, no, claro Esto lo tengo que fundir aquí, ¿verdad? Claro, para hacer un vial Tengo que, tengo que fundirlo aquí Tú, 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 quieto, quieto Claro, claro, claro Ahora necesito un vial de estos Ahí está Ah, no No puedo No puedo, porque esto necesito otra mierda, ¿verdad? No, pues la jarra no la tengo descubierta todavía La jarra no la tengo descubierta todavía Estoy con la puta teoría Es que necesito una teoría de estas La teoría de alquimia Fran, muchas gracias por suscribirte Blade Road y vial de... De Praemunio Puedo mandar a la mierda esta teoría Venga, vamos a mandar a la mierda Alquimia Crear teoría A ver Pon la puta Brújula Tengo una Humanus O Aqua Y Prakantatio Aqua Y Prakantatio Vamos, 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 vamos Que estoy en racha, estoy en racha, estoy en racha Motus y Air Venga Ah, no, mira, mira No, Motus Motus y Air Motus, Motus Motus tenía yo aquí, ¿verdad? Ocus, Motus 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 y Air ¿Cómo que no me da? ¿No me da el qué? Sí, que sí, que está bien Universal Theory Vamos a ver Revelation Studio Como links between all you have been studying Esto Ah, no He ido para atrás Que hijo de puta Ganó 34 alquimia Wow Para arriba Es alquimia lo que tengo que llegar, ¿no? Sí Este Venga ¡Eh! 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 ¡Alquimia, alquimia! ¡Uh! ¡Completar teoría de alquimia! ¡Eh! ¡Teoría de alquimia, amigos! Fenoard Fenoard Muchas gracias Gracias por suscribirte con tu Prime Por cierto, acabamos de superar los 600 suscriptores ¡Otra vez! La segunda vez en mi vida que superamos los 600 suscriptores Gracias Muchas gracias, chicos Gracias de verdad ¡Eh! 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 Sí, tío Maravilloso Maravilla 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 Muchísimas gracias Vale Eh... Y la teoría ahora está ahí, ¿no? En el limbo de las teorías Supongo Ah, no, alquimia Alquimia, vis, cristal Y volatus A mí me gustan los volatus Vale, completar Ahora Ahora tenemos el alambique Ahora vamos a hacer un alambique ¿Eh? No, los ores ya están cuadruplicados Oye, gracias, Carles Muchas gracias Gracias, Neomacros Este mes como es calentito Sí, joder Oye, gracias, chicos De verdad, ¿eh? Qué tipo es aquello que por los 200 sorteaste un montón de cositas Sí, tío Podrías sortear otra cosa, la verdad ¿Sabes lo que pasa? Que luego me... Me quedo ahí como diciendo... Great wood, vale Creo que es momento de pelar el árbol ese de great wood que tengo ahí Dejé de hacerlo Dejé de sortear Mira, os lo voy a contar Porque es absurdo no contaroslo Ah, me debería actualizar el fruit show este, ¿verdad? Vamos a actualizarlo Dejé de hacerlo Porque había gente que solo se suscribía Por los sorteos Y no volvían jamás ¿Vale? Entonces no me parecía justo No me parecía justo Hostia, Erotium ¿Esto qué coño es tú? Vale, pues hasta aquí lo vamos a actualizar ¿Vale? No me parecía justo Para los suscriptores que sí que llevaban más tiempo ¿Vale? Entonces Es por eso Hostia, debería hacer un puente aquí, ¿eh? Siempre se me olvida, macho A ver Vamos a pelar todo esto de great wood Sorteo, un sorteo, ¿verdad? Vale Ya, la acabo de mejorar Eh... Rata Hasta aquí Hasta aquí voy a mejorar esta sierra, ¿eh? No la voy a mejorar más No voy a perder tiempo en esta... En esta mierda de sierra No voy a necesitar mucha great wood tampoco A ver No me voy a meter muy profundamente con el soundcraft, ¿eh? O sea, va a ser un... Ya lo dije el otro día Va a ser un poco al estilo Coño Del... Del este, ¿vale? De botania Quiero conseguir un ítem o dos No sé Vamos A jugar un poquito Para desengrasar un poco de tanta máquina Que está bien de vez en cuando Para eso tenemos un pack de mods Con muchísimas cosas Y pudiendo hacer lo que queramos ¿Vale? Y... Eh... Vamos a ver qué ítems locos Podemos conseguir así de primeras Algún ítem así medio loco Que pueda tener el soundcraft A lo mejor algo de ataque O... Yo que sé Algo para que no tenga que estar comiendo Cada dos por tres ¿Vale? Cuando me alejo Porque ahora mismo en casa No necesito comer Que tenemos la movida esa ¿Vale? Pero cuando me alejo Pues ya a mí se me olvidará la comida Y la podemos liar parda, ¿vale? Entonces Me gustaría tener algo del soundcraft O del otro De botania, ¿eh? Igual, si es que me da igual A ver, toca El astral lo tocaremos también, ¿vale? Porque quiero hacer cosas con el astral también Os lo dije al principio Esto va de pasarlo bien Y tocar un poco todos los mods ¿Vale? Si queréis que profundice más en alguno Profunditamos más en alguno Si me apetece Si no, no Ya, de paso vamos a quitar este árbol de aquí Que la verdad es que Lleva vaya tiempo el puto árbol aquí Eh... Molestando El astral es muy entretenido Ya lo sé Ya lo sé Tocaremos el astral, ¿eh? Tocaremos el astral No sé cuándo ¿Vale? Porque cuando terminemos un poquito con soundcraft Pues seguiremos con algo más de máquinas Y luego, pues Le daremos un poquito al Al astral, por ejemplo ¿Vale? Luego volveremos a otros mods Así que Esto va a ir así, ¿vale? Esta semana se van a quedar aquí flotando Esto va a ir así ¿Vale? Es la idea Vale Eh... Tú, qué guay, tío No sé por qué No sé por qué pone... Ah Ya tenemos las jarras ¿Vale? Que son las guarded jars Pueden guardar esencia Pam, 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 pam Vale, lo que debería hacerme Lo que debería hacerme son las ropitas del soundcraft ¿Vale? Y creo... Esto ya está completado Mira, la lámpara arcana está de puta madre El hungry chest Sería algo buenísimo Para hacer Vale El caso es que ¿Dónde están las ropas, tío? Las fundamentales estarán Aquí Echadme en fabric ¿Vale? Y si no me equivoco Me lo puedo poner en el... En la armadura, ¿verdad? Sí Vale, así que vamos a hacernos las... Eh... Cáctate 100 de hilo ¿Vale? Dame lana Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No me deja porque cuesta 95 Me cago en... Vale, hay que dejarlo que... No, la armadura no aguanto una mierda Eh... Lo diré Blank Dame 3 77, 88 Esto no hay forma de acelerarlo Y tengo un 5% de discount, ¿eh? Por si se ha hecho la armadura para cuando el puente ¡Anda! ¡No puedo! Me tengo que ir a otro lado Vaya Eh... Me voy a poner a otra parte A ver aquí Aquí, 146 Perfecto 63 Ah, son 95 también Vale, pues hay que irse Vámonos con ahí Por aquí El inventario organizadísimo Como siempre, hombre Claro A ver, vamos a poner blank Dame estas Me voy a ir poniendo ropas Porque si me pongo las ropas Eh... Al final me van haciendo más descuentos Vale A ver, entonces Me voy a poner esto Con esto Le damos así Vamos aquí Me pongo Eh... El dark steel apetepórico ¿Dónde está? Aquí mismo Vale Ahora ya tendremos más bidis De descuento No sé cuánto 3% Perfecto Aquí 321 321 Me cago en tal Pues si lo sé Me vengo antes Los zapaticos Y los pantalones Lo bueno descuento Toink Toink Ah, 4 niveles necesito Vale Pantalones Pantalones Botas Botas Vale Pues ya tenemos Ya tenemos descuenticos Eh... ¿Cuánto en total? No sé cuánto en total Pues este 5 más 3, 8 Y 3, 11 Y 2 Pues eso Vale, una cosa Voy a guardarme Vamos a guardar Espérate Vamos a volver aquí Uy Aquí 87 solo Ah, claro Bueno, da igual Venga, de momento Lo dejamos aquí Y nos cambiaremos De bioma Y ya está Si hace falta Vale Vale, vamos a guardar Esto aquí Eh... Esto También aquí Esto me lo traigo Vamos a guardar esto aquí El agua también Que no hace falta De momento Esto también Vale, genial Venga, siguiente cosa Ya con las... Con la ropa Los ropajes Voy bastante mejor Vale Estoy empezando en Soundcraft Sí, más o menos El gorro son las... Eh... Las gafas El gorro son las gafas Vale Mira, esto me... Esto me gustaría Eh... ¿Estos son los hechizos? Estos son los hechizos Hostia, tú Estos son los hechizos Esto molaría bastante Vamos con los hechizos, tío Blank Lesser focus ¿Qué es? Con 5 de aura 10 de pracantatio Y 20 de vitreus Goles para tenerlos como yo antes En los reactores Hostia, tú Vale, esto a ver cómo lo cogemos El aura, por ejemplo La podemos pillar De... Eh... No sé si tengo Eh... Cristales de auram A ver... No Blank laser A ver, auram Un objeto de la que trae Pecantatio y vitreus Vale Hostia, auram No dan demasiadas cosas No dan demasiadas cosas Ojo, eh Silverwood A ver, sería posible Sería posible Eh... Vamos a hacer primero esto Vamos a hacer primero El alquímico este Vale Vamos a ir por la alquimia Un poquito Vale Para empezar a hacer jarras Y los tubos Y la hostia Vale Porque si no Esto va a ser una puta locura Vale Así que vamos a hacer El arcane alembic Que son dos filtros de esencia Oh, silverwood No tengo silverwood Vale, hay que ir a buscar Un arbolico del Del Soundcraft Ay Joder Si tuviera un puente No me hubiese quedado el agua Eh A ver, estoy en un bosque mágico aquí Entonces no debería costarme mucho Encontrar un árbol de estos De silverwood No es muy grande el bioma Tampoco te digo Tampoco te digo, eh Ah, bueno A lo mejor sigue por aquí, ¿no? No ¿Estos silverwood? Sí, son estos, ¿no? Sí Se me mojan Se me mojan las cositas Estas mierdas me molan un montón, tío Con esto se puede hacer cosas No sé qué se puede hacer Pero con esto se puede hacer cosas A ver Yo estas cositas me dan Me dan cosas por aquí Me dan, ¿ves? Quicksilver drops Estos árboles molan Estos árboles dan mierda de la buena Eh, no Hoy el evento de Elite Craft Es a las 8 de la tarde Y no voy a poder estar Los que salgan a las 6 Sí voy a poder estar En la despedida No voy a poder estar tampoco Porque es demasiado tarde para mí Vale Yo no puedo andar con el ordenador A esas horas Vale Bueno, podría, por poder podría Pero... Estando muy callado Vale Porque tengo al niño durmiendo a esas horas Y no es plan ¿Entendéis? No es plan A ver, tú Por favor, Alan Vike Esencia Vale, es con oro Silverwood planks Vale Vamos a hacer unas cuantas Y vamos a pillar oro también Aquí tengo bastante oro ¿Sabéis qué oro? Si planto un árbol de Silverwood, dice Si lo planto aquí, por ejemplo Uy ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis badaboomts? ¿He hecho algún chiste malo o qué? Ojo, que a lo mejor he hecho algún chiste malo Y lo tengo tan asumido Que ni me he dado cuenta, ¿eh? ¿Qué pueden badaboomts? O sea, es posible que yo haya hecho un chiste tan malo Tan nauseabundo Que mi mente lo ha eliminado al instante Y os habéis dado cuenta vosotros y yo no ¿Qué chiste he hecho? ¿Qué he dicho, tío? ¿Qué he dicho? No sé lo que he dicho, os lo juro, ¿eh? ¡Ah, el del oro! Pues eso, lo que yo os digo Lo tengo tan asumido Lo tengo tan asumido Que es una puta mierda A ver Vale, vale, vale Venga Que son muy pesados, tío Son muy pesados Se ponen a hablar de cosas aquí En el este Alan Vique No sé cómo coño se llama esta mierda Joder Ah, Arkane Alembic Arkane Alembic Vale, vale Alembic, ese no es un YouTube Venga, venga, ya está, ya está, ya está Ya está Buque Alembic 11 Ya está, ya está Ya está Eh, cuatro Pero estoy por hacer otros dos más No, porque me faltan los Brass Aquí, aquí se va esta mierda Y esto lo puedo, esto lo puedo guardar en cosas Ah, sí, solté ese mismo chiste en Tontacos Joder, tío, me estoy repitiendo Me cago en la leche No puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, joder Brass Lit Alchemical Brass Brass Nugget Alchemical Brass Brass Nugget Pero Brass también me vale Brass Brass Que es el compañero del piso de pi No, no, por favor No, no, no No, no, no No, no, no No, no Nooo, pero por qué Cobre y zinc, y me da brass El problema es que el zinc creo que no No, no puedo hacer brass Venga, 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 venga Ya está, ya está No, tío Bueno, lo que pasa es que ahora voy Ahora ya ves cuando yo no me acuerdo de cosas, ¿vale? ¿Esto cómo era? Era con fight de instrumentos ¿Vale? Buden, Buden a pt por e Voy a hacerme 10 Y echo 2 de hierro Me consigo 2 Ole, ole los caracoles Vale, entonces Brass, lit, braze ¿Pero esto para qué es? Esto no sé para qué es Blank label Esto es importante, las blank labels Espérate, estas vamos a hacer, ¿eh? De esto yo me acuerdo que esto era importante de cojones Vaya, no tengo sugar cane Tengo que hacer una granja de caña de azúcar, ¿eh? No debería tardar mucho además en hacerla Fuera de broma, esto sí que lo tengo Esto sí que lo voy a hacer, ¿eh? Esta sí que viene... Esta sí que hay que hacerla, ¿eh? Vale Blank label Las que puedas 12 me parecen pocas, pero bueno Vale Y ahora, jar Jar del... De esta, guarder jar Que es con paneles y slabs Vale Tenemos madera 24 Tenemos cristal Poco Vale, vale, lo que sea Lo que caiga Vamos a hacer unas cuantas botellas Uy, casi Vale, de momento 9 De momento 9 Vamos a poner botellas aquí ¿Podemos hacer así? Sí, bestia Y preemunio Y aquí ya no queda Vale, genial De puta madre Aquí está, ¿eh? ¿No se escucha el juego? Sí, se escucha Pero no tengo puesta... Creo que tengo puesta la música No lo sé, la verdad No suena, sí Tengo puesta música y tal Pero no suena No hay música ahora Bueno No pasa nada Bueno, ahora ya podemos separar cosas Afortunadamente Vamos a hacernos otro arcane Alenvig de estos Otro... Otro alenvig de estos ¡Ay! Otro alenvig Arcánico Vale Que esto era así Y con madera por aquí, ¿verdad? Eh... Vaya Brassplat Hay un cubo, un cubo, un cubo Eso es, ¿vale? Y así por lo menos Eh... Podemos almacenar dos aquí, ¿vale? Once arcane alenvig Dice, chicos Sigo riéndome del chiste de Epi y Brass Soy especial Arudaina Eres especial Eres especial Eres especial Como ya Es especial Y si eso no es especial Eso es lo que hay Ahí va a hacer mucha gracia Aquí tengo a Brass Que es el compañero episodio de Epi Especial Especial No pasa nada Está controlado Controlado, eh Tenemos una paguita Bueno Eh... Por favor Teoría de alquimia Espérate Que no tenemos No tenemos una teoría alquímica Vamos a hacer una teoría alquímica ¿Vale? Vamos a crear una teoría de la alquimia Por favor Crear teoría A ver A ver cómo vamos Mira, esto es Spiritual Focus Y Mind Over Matter Esto no me importa nada ¿Vale? Así que esta le voy a mandar a la mierda Otra Alquimia Reactions Necesitamos Instrumentum Y Metalun Instrumentum y Metalun Oye, por cierto Los cristales Yo no los puedo craftear De alguna manera ¿Es posible que yo pueda Craftear los cristales De alguna manera? Echando Instrumentum Y dándole con esto ¿Verdad? Egliwi 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 Con el cuarzo Con el cuarzo Con el cuarzo Con el cuarzo O sea Es decir Que si yo hago así ahora No, no lo No se lo lleva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo lleva? Vale Pues ya hemos contaminado Con flux esto, ¿vale? Venga, pues una brasa No sé cuánto tengo Porque no tengo un zoomometer Voy a hacer un zoomometer 89 Una más y una menos Vale Ehm ¿Para qué hacer más Wooden Tables? Caste hace 100 más Voy a craftear 1000, tío Porque Madera Vale Wood Table 18, venga A ver 2 necesita, ¿no? Vale Cristalico de Metalun y de Instrumentum Venga Hop Alquímico, por favor Genial 25 de alquimia Venga, vamos Más alquimio Síntesis Necesitamos Ignis Hiperditio De esto tengo Ignis Y un pedito Ignis Hiperditio Venga, más alquimia, por favor Dame alegría Oh Alienis Yo creo que tengo uno de este, ¿verdad? Ah Tengo tres Vaya Celestial notes Y celestial notes Qué hijo de puta De esto no tengo Bueno, vamos a hacer uno de estos Ah, mira esto Pierdo cinco niveles de experiencia Esto está mejor Total Y ya está Joder ¿En serio? Fuera Ay, no Mierda, me he equivocado Me he cao en... ¿Sabéis de eso que te equivocas? Tenebra A ver, hierba y praemunio De esto tengo, ¿no? O no me queda praemunio, ¿verdad? Qué mamerto, tío Tengo aquí ¿Esto es praemunio? Sí, no Esto es praemunio, ¿verdad? No me lo dice No sé por qué no me lo dice el cabrón Ah, sí Era esto ¿De qué había sacado yo esto? ¿Os acordáis de qué lo había sacado? Del cuero Madre del amor Vale, aquí está A ver Vamos a guardar cosas aquí, por favor La cantidad de mierda Que acumulo en el inventario, ¿eh? Acojonante Acojonante, tío Síntesis Victus y terra Venga Victus Y terra A ver si no hago el idiota Y no lanza la teoría a la mierda Reacciones ¿Esto qué es? ¿Motus? ¿Un vial de motus? No, pero esto es de infusión Vale No, 95 alquimia Que es con instrumentum y praemunio Otra vez Instrumentum Y praemunio Venga, dámelo todo ¡Dámelo todo! ¡Uh! 90% amigos Vale, aquí estamos Ah, vale Ignis y espíritus Oh, espíritus no tengo Qué hijo de puta O sí tengo espíritus Igual sí, ¿no? ¡No! ¿Y con qué gano espíritus? ¿Algo que dé solo espíritus? No, ¿verdad? Soul Sun Vale Solo es jodido, ¿verdad? Vamos, podemos usar Soul Sun A ver ¿Puedo hacer esto? Eh Atención pregunta, ¿vale? ¿Puedo coger un vial Y echarlo aquí Y que me cuente como Si fuera la hostia o no? ¿Y por qué no tengo viales? ¿Dónde están los viales? Vale, voy a meter aquí Soul Sun Aquí hay tierra Aquí hay no sé qué Ah, no Esto tiene que ser con las Con las botellitas Vale Vale Eh Vial No puedo Necesito 10, ¿verdad? Algo me dice que necesito 10 Vale Eh Tú por aquí Coño ¿Cuánto tú? Vale Aquí 22 ya Entonces Espíritus 10 Vale Espíritus y hierba Venga Ah, no Ignis y espíritus Ah, no tengo Ignis Espérate un momento Hijo de puta ¿Dónde está mi Ignis? ¡Ay! ¡Ay, mi Ignis! Es como mi tía Ignis Eh, ya está, ya está, ya está Ya tenemos la teoría Alquimia a tope Ah, ¿por qué no me deja? Hijo de puta Síntesis Motus y air Motus y air tengo, ¿verdad? Tengo air Tengo motus Joder puta ¿Y cómo la acabo? Ah, tengo que acabar todo O sea, tengo que acabar todas las páginas estas Tengo que seguir todavía Pero ¿cuántas páginas son estas? ¿Cago en la puta? Ah, las bombillas Me quedan tres páginas Me cago en su puta madre Ah, no, vale, vale, vale Ya tengo, ya tengo, ya tengo Y esta, ¿no? Es cognitio y vitreus Cognitio y cognitio y vitreus Vitreus tengo Ay, cognitio también No sé de dónde Pero tengo también Vale Ah, sí, algo me lo ha dado entonces Jojo Pues ya está, ¿no? ¿Ya? Ah, no, hijo de puta Me queda otra ¿En serio? Máquina Máquina tengo Ahora ¡Dioooos! Si me ha costado Diego, muchas gracias Por los ocho meses Muchas gracias Hostia, chaval No sé, al final Estoy consiguiendo aquí cosas El Alumentum este No sé qué coño hace aquí No sé por qué no lo tengo aquí metido Pero bueno, ahí está Ah, sí tengo aquí los viales Vale, genial ¿Para qué quería yo esto? Ah, para completar esto Ah, ya tenemos aquí La armadura del Zhauncraft El Zhaunium Vale, no sé para qué Creo que me da más descuentos, ¿no? Ah, no, no No lo quiero para nada Tengo nuevas herramientas Muy bien Bueno, son cositas Vale Esencia Destilez Destilación Alchemical Automation Queremos llegar hasta aquí todos Y lo sabemos, ¿verdad? Que queremos todos llegar aquí Así que vamos a hacer la esencia Tubes Que necesito un vial De Alquimia De Alienis De Vinculum Y de Vitium ¿Vale? Vitium ¿Qué trae el Vitium? ¿Qué tiene Vitium? Por favor Tiene muchas cosas Vitium El Micelio tiene Vitium La Nether Ward Tiene Vitium Así que vamos a usar Nether Ward No tengo Nether Ward Pero tengo setas Creo que es más rápido con este, ¿verdad? Vamos a conseguir algo de Nether Ward Así rápidamente, ¿vale? ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Pues la verdad es que no sé Si es mejor O sea, no sé si tengo Si tenía Nether Ward o no Pero bueno Me da igual Quiero decir Hay 20.000 setas por aquí, ¿vale? Estoy en un bosque mágico Hay muchas setas Otra cosa no, pero setas Espera que te voy a ayudar Ven aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Toma! Por spam Vale Vamos a conseguir un poco de Nether Ward ¿Dónde se va a casa? Ya ni puta idea Espérate ¡Op! Hostia, ¿se ha quedado sin energía? Ah, no, no, no Si tiene energía ¿Qué cojones? ¿Esto es porque me... Tío, ¿cuántas transforma a la vez? ¿De una en una? ¿Really? ¿Tardo menos así? Está llegando a tirando expansiva No tengo forma No tengo forma No hay forma de que esto crezca más rápido, ¿verdad? Me han dicho que tengo aquí, ¿verdad? Uh, tenía uno ¿Cómo os podéis acordar De que tengo uno En los cofres de la entrada, tíos? O sea, ¿cómo es posible que os acordéis De que tengo uno de Nether Ward En los cofres de aquí? ¿Cómo es posible que os acordéis O sea ¿Cómo es posible que os acordéis de esto Que es del primer capítulo? Estoy flipando con vosotros, ¿eh? De verdad, es que sois impresionantes Os lo juro, ¿eh? No os lo digo de broma, ¿eh? Lo digo completamente en serio ¿Esto para qué coño lo quería yo? Ah, para esta mierda, ¿verdad? Para conseguir Vitium Vitium Vamos a quemar 10 ¿Cuánto tiene Vitium? Dos Pues vamos a quemar 5, ¿vale? Bueno, da igual Quemo 10 y ya está ¿Y qué más cosas tiene esto? Tiene tres ¿Hay cosas que ya tengo? No Tiene herba Me lo quedo Tiene Vitium Oh, 11 Vamos a meter la herba aquí Para mí esto Eh, el El Vitium Aquí Que ahora lo cogeré, ¿vale? Y esto 24 de esto Que no sé lo que es Vale, vial de Vitium Vial de Vinculum El caso es ¿Tendré Vinculum aquí? No Y en el sistema Tampoco Perdón Vinculum Ah, tengo ahí Tengo ahí, pero no sé si tendré 10 Me la da la Sousan, ¿verdad? Vale Tengo 9 Vaya por Dios Vamos a quemar 4 Vale, vamos a pillar el Terra Esto tengo muchas ganas de automatizarlo, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Que es un coñazo venir hasta aquí haciendo esto Pip, pom, pip, pom, pip, pom Volando como un gilipollas Eh... Hay un vial Un vial de... Eh, de esto, ¿vale? Vial de Alienis Que creo que tiene las Ender Pels, ¿verdad? Alienis tiene las Ender Pels Efectivamente Y Motus también Vamos a quemar las 16 Ender Pels Vale, vamos a pillar un par de frasquitos de estos Solo tengo uno Vale, hay que ir a quemar rápidamente Eh... Cristal, ¿vale? O sea, perdón Eh... Métete esto aquí Eh... Dame arena, por favor Vale Uy, que de noche es Cuando juegas al Rockimix con la guitarra ¿Qué Rocksmith es? Eh... El Rocksmith 2014 edición remasterizada Ese es Lo de la edición remasterizada Eh... Hostia Tengo todo el Alienis del mundo, eh Vale, vamos a hacer más No sé cuántos son realmente los que hacen falta Sabéis, pero bueno Los acumulo así que me gusta Ahí, vale Aquí arriba está el Motus Vamos a poner aquí el papel Un vial De Alienis Y seguimos Y alquimia Ah, alquimia tengo Tengo aquí, ¿verdad? 24, pues nada Un vial De puta madre 73 de Motus Madre mía, muy hermoso Las Ender Pearls, chaval Están overpowered Están overpowered a muerte Completada Genial Pues ya todo ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí, amigos Ahora sí Con esto Podemos empezar a automatizar el Soundcraft, ¿vale? Con esto sí, joder Vale Ahora a ver si me acuerdo Ahora a ver si me acuerdo Porque esto Esto tiene su cosa ¿Vale? El Resonator lo que vamos a necesitar Creo Los tubos No estoy seguro Las válvulas tampoco A ver Filtered Restricted Directional Esencia Buffer El Alchemical Construct Creo que es impepinable ¿Vale? El Alchemical Construct Además creo que era una Thonium Esencia Smelter A ver Bien, bien, bien Esto me va a venir muy bien La centrifugadora esta Maravilla de la naturaleza Cosas, cosas aquí a tope Teoría de Alquimia hay que hacer Alchemical Automation Esto, esto es impepinable ¿Vale? El Thonium podemos hacerlo Así que vamos a hacer una teoría de Alquimia ¿Vale? Joder, 121 de De Motus Ahora no puedo hacer la fábrica de pociones De la madrina del Rec ¿Verdad? Ahora podemos empezar Y ya podremos ir automatizando cosas ¿Vale? Vamos a ir poco a poco Vamos a hacer una teoría de Alquimia Necesitaremos más papel Vamos a hacer papel, venga ¡Wii! Vamos a hackear, ¿vale? Pero la caña de azúcar ¡Hola, Jimmy Pena! Muy buenas Muy buenas Vale Es que quiero avanzar Quiero avanzar rápidamente en el Thoncrab Si pueden ser un pistón y dos timers Te hacen una granja rápida Ya, ya lo sé ¿Usted cree que no lo sé? Pero es que me gusta palanquear Esta es una chorrada Pero no lo voy a hacer con un pistón Lo haremos con algo mejor ¿Qué estoy por hacerlo? Solo para que... Uff Vamos a crear una teoría, amigos Vamos a empezar con una teoría de síntesis ¿Vale? Con Precantatio y Aqua No sé si tengo Aqua aquí No, pero aquí sí, ¿verdad? Y tendré que tener Precantatio, ¿verdad? No tengo Perditio Ignis Aqua Precantatio Ah, el Salismundus tiene Precantatio Sí, pero... ¿Qué tenía Precantatio? No me acuerdo Ah, estas mierdas Vale Bueno, espera Yo creo... A ver si tengo para un vial Vale, pues vamos a ver... Vamos a ver qué podemos quemar Vamos a ver qué podemos quemar en el hornito este Vale, en realidad me da igual Puedo quemar lo que sea, ¿vale? Un pequeño planeta, por ejemplo Un pequeño planeta... Ah, sí, tengo Precantatio Ah, sí, tengo Precantatio Sí, pero tengo solo seis Tengo solo seis, amigos Con seis no hacemos mucho, la verdad Con seis no hacemos mucho Vamos a ver qué maravilla de bloques Podemos ir quemando Para conseguir Precantatio Rack, muchas gracias, hombre Por tu Prime Gracias Mira, ojetes de Ender Tienen Precantatio y mil cosas más Manzanas doradas Vamos a pillar ojos de Ender, tío Uno tiene Five Blaze Powder Con esto nos vale Vale, vamos a pillar Botellukis Ahí está el Precantatio Perfecto El Buotatio Alienis Dame, dame la botella ¿Dónde está la botella? Aquí La Guarder Yard Eh, diez Todo para mí Que se queda pillado Vale, Motus Y apete, pobre Ala Aparcado Ahí tengo Firefinder Un poquito de fuego, a ver Y ya está Ea Aparcado Eh, tú Eh, dame todo el Power, por favor Vale, Precantatio Y Aqua Venga Mortus O Metalun y Vitreus Es este Metalun y Vitreus Que tengo, ¿vale? Tengo Metaluna a muerte aquí Metalun, tengo Vitreus Venga Dámelo todo Dámelo todo, papi Reactions Mortus y Volatus Oh, 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 oh Tengo Mortus Vitreus, Metalun, Alquimia Precantatio Y Volatus Vale, esta No Alchemy Ah, no, 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 no Fábrico por diez Hostia, ¿y qué lleva el fábrico, tío? Un montón de cosas llevan fábrico Pero cosas que me puedan interesar, por favor ¿Usted cree que se puedan pelear? Ah, esto lleva fábrico Uno Que lleve mucho fábrico Y que sea guay Esto Ya, ya sé que solo se gastan los cristales Y tiene el... El interrogante Sí, pero no estaré mucho, mucho con el Soundcraft, ¿eh? No estaré mucho, mucho Ya lo sabéis Mira, el Painting, por ejemplo, está muy bien Una pinturica Me vendría muy bien A ver Paint... Tiene tres Así que vamos a hacer otra Necesitaré una botella vacía Porque esto tiene bestia Y Painting Y lo otro Venga Ocho, nueve, diez Por aquí, por aquí Y, eh... ¿Para qué necesitaba yo esto? Ah, para esta mierda Necesitaba cristales, ¿verdad? Ah, no, un vial Un vial de fábrico Vale, vale, vale Es un vial, un vial, un vial Vengo Oh, tío, ¿en serio? A ver, Celestial Notes Y Celestial Notes Lunar New Ulienar Fear Quaster No, esto no lo tengo yo Ni de coña, ¿eh? Vale, vamos a buscar Sensus Hay un montón de esencias de estas, tío Un vial Creo que tengo suficiente Un pasote, ¿eh? Oye, ¿really? Bit Resonator Vamos a hacer un Bit Resonator Venga No me va a llegar, ¿eh? Sensus y fábrico Me quedan tres Estoy al 90%, tú Me cago en su puta madre Ah, es con el zoomometer En el cielo Con esto, pero si lo quito de aquí Si lo quito de ahí Necesitaré papel, a lo mejor, ¿no? Vamos a hacer de noche No Es de la luna nueva Y de la luna petepórica, ¿no? Esperate un momento Eh... De la luna nueva Y del tercer cuarto Vale ¿Es este el tercer cuarto? Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo está el tema del V? 295 ¿Pero esto qué coño es, tío? Aquí está bajito He aprendido flux, pero... Pero habéis... Mirad aquí Mirad este chunk ¡Mirad este chunk! Pero que tiene un montón de oscuro Tiene 25 Mira, 33 Tengo que estudiar celestial notes Y es esto, ¿no? Stellar Easter Quadrant No, 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 no Ah, ya he estudiado eso hoy Oh, venga, dormí A hacer de noche Y he estudiado otra vez No, no he estudiado esto hoy Luna llena Venga Luna llena No sé qué cuadrante ¿Qué tengo que traer? Luna nueva Y luna third quarter A dormir A hacer de noche Luna Warning Warning Harbor A dormir De noche otra vez Coño Lunar third quarter Venga, esta es una A dormir Y ahora la luna nueva Nada A dormir Luna nueva Venga Hemos estudiado Ah, no Ah, no Es Warning Crescent Ah, vale, vale Tengo el warning Crescent, ¿no? No, tengo el warning Gaibus Y lunar new El third quarter Es el third quarter Vale, y el warning Crescent Vale, 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 vale Entonces hay que dormir Es el día siguiente Siguiente noche Este es el warning Crescent Que no me lo he estudiado esto hoy Cabrón Hostia la puta Es justo la que me he saltado, ¿no? Cajo la leche ¿Esto qué es? First quarter Third quarter Durmamos aquí Chacho, ¿cuánto tengo de esto, tú? Uh, 135.000 Vale, vamos, de sobra First quarter Waxing Geavos Third quarter Vale Vamos a guardar mierda Espérate One in Geavos No es third quarter Y one in crescent Me cago en su pu... Really? Ay, no Bueno, al menos Ahí está la luna nueva Luna llena, perdón Esta al menos Eh... Puedo hacer de noche Y amanece rápido Vale, que podría ser peor Tengo todas Menos la que necesito Que me la he saltado Porque soy un mamert, claro Me lo podéis decir a mí Tranquilamente Ahora Ay, Dios mío Hala, ya lo hemos hecho Menos mal, menos mal Uf, estaba yo preocupado A ver este Vale Pierdes cinco niveles de experiencia Tengo cuatro Así que vamos a poner uno más Venga, vamos a ver Ojo, yo no puedo estar a todo, eh Ah, que me queda uno Hijo de puta Aer y motus Tengo aer y motus Eh, motus tengo, ¿verdad? Ah, no No tengo ¿Y aquí? Sí, tengo aquí Venga, uno Madre, amor hermoso Al lobby Ah, que sigue Sigue todavía esto Ahora, ya, coño Dios Si le ha costado, chaval Qué puta locura, tío Las teorías estas de los cojones Qué puta locura, macho Qué puta locura, tío Es que flipo, eh Ala, mira, flux Vale, ahí tenemos el celestial note Me hacía falta para algo Y no sé para qué La verdad Si os digo la verdad No tengo ni puta idea De para qué me servía esto Antes era peor investigar Hubo un tiempo Hubo un tiempo Que era como una especie De minijuego Súper raro ¿Verdad? Que era una puta mierda, además Era horrible Era horrible Lo del minijuego ese Era una puta Era horrible Yo me acuerdo Me acuerdo de eso, tío Me acuerdo de esa época Oscura, joder Ah, para ir a Alchemical Automation Vale, necesitamos otra teoría De alquimia Es un puto coñazo esto Vale, bueno Pues vamos a parar aquí El directo Yo creo que por hoy Ya está bien de Soundcraft Vale Vale